Música Hay personas que no son cubanas y están aquí esta noche Yo quiero dar un saludo grande porque no es fácil meter a un colombiano, a un venezolano Tú sabes cómo son los cubanos, para que pague la cuenta, dale, truco, antes de... Hola amigos de mi ciudad, te veo y estamos con Robertico, muchas gracias por regalarles un ratito de este tiempo Él está a punto de subir a la tarima, Robertico, dame unos tips, cuál es el tip para subirnos a la tarima que nos quiten estos miedos Pues nada, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y 20 años de carrera Bastante, cuéntame, ¿cómo vas para llegar a todas las nacionalidades? Todos sabemos que el humor de Cuba es diferente al de Colombia, Venezuela, los mexicanos, etc. ¿Cómo vas para hacer un humor en general? He tratado de buscar temas internacionales, tanto el que hable español como el que hable italiano y el que hable portugués lo entienda Siempre y cuando sea latino lo va a entender más, pero los temas, no he querido meterme en temas, por ejemplo, solo de Cuba He buscado temas que pasan en Colombia, en México, en Venezuela y por ahí me voy, el humor es internacional El humor es internacional, o sea, sacamos un humor de una Por eso es que dicen que tu humor se saca de la mente de cualquier momento, en cualquier momento En este momento me puede sacar algo Sí, cómo no, ya que estoy en la entrevista ahora me vino a la mente un chiste muy bueno que dice que había un programa de radio en vivo Y el presentador decía, usted puede llamar y solicitar y felicitar a quien quiera, estamos en vivo, el único programa que pueda hacer esto en vivo Nuestros teléfonos son 830 y suena el teléfono Sí, dígame, ¿quién me habla? No, Manuel Rodríguez Dígame, ¿qué deseas? Mira, me acabo de encontrar una billetera con 500 dólares y el ID de René González Dice, ¿qué bien? ¿Y qué quiere? ¿Devolvérselo? Dice, no, dedicarle una canción Bueno, Manuel Tico, ¿por qué derecho a humor? ¿Tú estuviste estudiando derecho? No, estuve, no, yo estudié derecho, yo terminé la carrera ¿Y qué te inspiró para seguir esto? ¿Para dejar derecho y seguir con el humor? Bueno, yo siempre le he dicho que el problema es que yo como homedía 3 siempre puedo llevar una sonrisa a la cara de las personas Y le puedo hacer un día feliz a las personas Sin embargo, como abogado, no siempre el abogado le puede dar la alegría que las personas quieren Cuando ganamos los casos, todo es alegría, pero no se pierde, hay mucha tristeza Entonces decidí alegrar siempre la vida de las personas Cuéntanos un poquito de tu negocio en 3D y tu canal en YouTube ¿Cómo es eso? ¿Cómo haces para vivirte en todo el tiempo y estar aquí, allá y en YouTube? Mucho trabajo, mucho trabajo Hace 4 años abrí un pequeño negocio en Cuba con la apertura de los nuevos negocios cubados Tengo un bar-restaurante, tengo un spa y tengo un departamento de renta Así que si vas por Cuba, se los puedo rentar en buen precio Ya tenemos para llegar a Cuba, en bar, en spa y hospedaje Pues nada, me trato de compartir el tiempo Por ejemplo, trato de grabar para mi canal de YouTube siempre entre miércoles y jueves Edito los viernes y siempre trato de tener 2 o 3 videos adelantados Porque siempre subo los videos los viernes El bar tengo que llevarlo ahí a punta del api Porque trabajo en el mismo bar mío, lunes, martes, jueves y viernes en la noche Hago show Y el spa se lo doy a mi señora para que se lo llevara a ella Porque ya era mucha la calle Para que no te sientas solita, bueno, Roberto, muchas gracias Regálame por favor un saludito a todos los de mi ciudad, Tampa Bay Bueno, para la gente de Tampa que no me ha visto en vivo Le sugiero que no se pierdan la oportunidad de la otra visita que tenga por abajo en Tampa Venir a verme Si no, busquen mi canal de YouTube, es Robertico Comediante Ahí puede ver todo lo que hago Y todos los viernes subo al canal un video diferente Muchísimas gracias Un beso para todos No se pueden perder lo más de mi ciudad, Tampa Bay Aquí, en mi ciudad, TV Chao Papi, ¿qué? ¿qué haces? Y dice, la oficina, enredado Y tú, mami, aquí, en la discoteca, atrás de ti Y tú, mami, aquí, en la discoteca, atrás de ti Chao